Hola amigos, el día de hoy les traigo el capítulo número 6 de Jujutsu Kaisen, así que sin más preámbulos, empecemos. En el siguiente episodio vemos que efectivamente Itadori habla con lo que parece ser el territorio creado por el poder de su cuna. Allí este le ofrece un trato a Itadori a cambio de revivirlo, ya que este por alguna razón que aún no sabemos, quiere ver de lo que es capaz Foshiguro en el futuro. Así que le dice que a cambio de resucitarlo, quiere que le permita usar su cuerpo por un minuto y que se olvide de dicha promesa. Pero Itadori se niega obviamente, y luego nos enteramos de que los hechiceros pueden hacer un pacto dependiendo de los intereses de cada individuo. Y si dicho pacto es violado, la persona recibirá un castigo por haber roto la promesa. Pero Itadori sigue sin estar de acuerdo, lo que hace que su cuna le ofrezca un nuevo trato. El cual consiste en pelear a muerte, y el que gane acepta las condiciones del otro. Y una vez que ambos aceptan, se ponen a pelear. De nuevo con Satoru, este sigue enojado por lo que pasó, y aquí se revela que su gran sueño es cambiar el mundo de la hechicería. Pero para lograrlo, tiene que deshacerse de los altos mandos, los cuales son unos viejos tercos y asquerosos de mala clase. Ya que fue esa la principal razón del por qué se volvió maestro. Para poder tener compañeros igual de fuertes e inteligentes y crear un mundo mejor. Sin embargo, se siente triste porque su alumno Itadori murió, ya que tenía grandes esperanzas en él. ¡Qué agradable sujeto! Pero justo en ese momento, Itadori vuelve a la vida. Y Satoru le da una agradable bienvenida a su querido alumno. Después, este le pide a la doctora que altere los informes, y ponga que Itadori sigue vivo para que este llegue a la prueba por sorpresa. Siguiendo con los demonios de hace rato, estos deciden irte a Satoru Gojo. Pero antes queman todo el lugar, pues porque sí, porque les da la gana. Después de eso, Satoru hace que Itadori se ponga a entrenar sus rituales espirituales. Así que antes de empezar, le da una demostración práctica y una teórica de cómo hacer maldiciones. Pero Itadori no entiende una verga. Sin embargo, Itadori piensa que Satoru le va a enseñar a hacer maldiciones. Pero este le dice que él no puede hacerlas. Cosa que decepciona a Yuji, ya que este quería hacer un Rasengan o un Reikan o algo por el estilo. Pero Satoru sabe muy bien que él puede, solo que por ahora no, ya que aún no controla todo su poder. Así que para hacer que él pueda usar el puño rojo de energía, le ordena que vea películas de todo tipo agarrando un peluche poseído. El cual deberá pasarle energía maldita constantemente, o si no... Por otro lado, los chicos siguen entrenando para la prueba, y Fushiguro siente que puede volverse más fuerte. Más tarde Satoru sigue observando a Itadori, pero lo deja solo ya que debe hacer algo. Así que se va con el cuatro ojos, pero cuando iba por la carretera, le ordena al tipo que lo deje y siga su camino. Porque Satoru como es muy crack, ya sabía de antemano que lo estaban siguiendo. Entonces rápidamente es atacado por este demonio recontrafeo con cabeza en forma de volcán. Que no sé cómo se llama. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo. Si te gustó el video, suscríbete y dale a la campanita. Deja tu comentario sin pena que yo siempre respondo. Sígueme en mis redes sociales para seguir en contacto. Aquí me despido, brother, ídolo, crack, máquina, inigualable y bueno, ya sabes lo demás. Nos vemos en el siguiente video, capítulo, resumen o lo que sea. Hasta pronto, bye.